Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos de regreso a CVS, pues aún me faltan más ofertas para realizarle esta semana. Las ofertas comenzaron el domingo 12 de septiembre y estarán vigentes hasta el sábado 18 de septiembre. La última vez que vine a CVS fue para realizar mi primera compra el día domingo, así que aún me faltan algunas ofertas para aprovechar. Hoy me encuentro en un CVS diferente porque como ya saben, si es que ven mis videos últimamente en el CVS que me queda cerca, no he estado encontrando productos. Así que vamos a ver cómo nos va hoy. Si es que encuentro todos los productos, pues posiblemente terminemos con productos a centavos. Así que vamos a ver cómo nos va y comenzamos con la compra de hoy. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con producto gratis. Una vez más nos regresa la promoción en el producto de Monofoil Tee de 24 onzas. Tiene presión especial a $9.99 y en la promoción de Compra 1 recibe $9 en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Para este producto tenemos buenísimo cupón disponible en la página de GetMicroCode.com. El cupón es de $2 de descuento y se ve así. Uno va a la página, pone el correo electrónico y en segundos envían el cupón a su correo electrónico. Así que les dejaré enlace directo a esta página en la caja de descripción. $9.99 presión especial menos el cupón de $2. Nos toca pagar $7.99. Nos regresan $9 en Extra Bucks por comprar uno. Haciendo el producto completamente gratis. Más ganancia de $1.01. Oferta maravillosa. Siguiente oferta. Vamos a realizar la promoción de gasta $30 en productos participantes. Recibe $10 en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Esta promoción incluye varios productos. Voy a comenzar con los productos de Tide. Mi plan era agregar los productos de Tide Pods, Game Flings, que tienen presión especial a $4.94. Por aquí les muestro mis notas. Y voy a comprar dos Tide Pods, pero no hay productos aquí en mi tienda tampoco. Así que vamos a cambiar un poquito este plan. Vamos a agregar uno de los paquetes grandes que tiene presión especial a $11.94. Este por aquí. Y para este producto, que es la bolsa grande, tenemos cupón del fabricante de $3 de descuento. Que salió en el P&G de septiembre. Vamos a agregar uno. Para completar la oferta, vamos a agregar un paquete de pañales. Esta semana tenemos selectos productos de Huggies, pañales, pull-ups, good nights, con presión especial a $10.99. Y para los pañales de Huggies, porque yo voy a agregar los pañales, tenemos cupón del fabricante que salió en SmartSource 912. Y el cupón es de $2.50 en la compra en uno. Así se ve. Vamos a llevarnos un paquete de pañales Huggies. Y si llevan los pull-ups, también tenemos cupones de $2.00, pero yo voy a llevar los pañales. Y por último, vamos a agregar un paquete de papel. Tenemos selectos productos de Charmin Bounty, con presión especial a $9.99. Y para esos productos, tenemos cupones digitales del fabricante de $2.00. Espero que se aplique. Vamos a agregar el producto. Juntamos los productos y les dejo saber los detalles. Así que nos llevamos un paquete de Tide Pods con presión especial a $11.94, un paquete de pañales Huggies con presión especial a $10.99, y un paquete de Bounty con presión especial a $9.99. Por los tres productos, es un costo de $32.92. Para los Tide Pods, tenemos cupones del fabricante de $3.00, que salió en el P&G de septiembre. Este cupón también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. Para los pañales Huggies, tenemos cupones de $2.50, que salió en el SmartSource 9.12. Este cupón también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. Por último, para el paquete de Bounty, tenemos cupón de $2.00. El cupón dice que tiene que tener precios regular de $15.00. Este producto tiene precios regular de $15.00, más con presión especial a $9.99 esta semana. Espero y se aplique el cupón. Yo les dejaré saber al final del video. Pero esperamos que sí se aplique el cupón de $2.00. Así que después de tres cupones, me toca pagar $25.42. No regresan $10.00 en Extra Bucks por gastar $30.00. Haciendo el costo final por los tres productos $15.42. O tan solo como $5.14.00 por producto. Que para estos productos no es mal precio. Estamos llevando paquetes grandes de Typehots y productos que necesito utilizar en mi hogar, que son los pañales y el paquete de papel Bounty. Más, lo que yo voy a hacer es que voy a unir esta oferta con el producto de Microgoods, porque recibí cupón en mi recibo el día domingo de $8.00 de descuento en la compra de $40.00. Así que vamos a unir las dos compras. Por la compra de gasta $30.00 recibe $10.00. El total era $32.92. El Microgoods tiene presión especial a $9.99. Así que por los cuatro productos es un costo de $42.91. Para el Microgoods tenemos cupón de $2.00, para los Typehots cupón de $3.00, para los pañales cupón de $2.50, para el Bounty cupón de $2.00 y finalmente vamos a utilizar el cupón de $8.00 de descuento en la compra de $40.00. Nos toca pagar $25.41. Nos regresan $9.00 en Extrabox por el Microgoods. Nos regresan $10.00 en Extrabox por la compra de gasta $30.00 recibe $10.00. Así que nos regresan $19.00 en Extrabox, haciendo el costo final por los cuatro productos $6.41. O tan solo como $1.60.00 por producto, que se me hace precio buenísimo. Nos estamos llevando paquetes de pañales y productos de Bounty. Si hubiese yo encontrado los paquetes de Typehots pequeños, iba a salir un poquito más barato la compra, un poco de menos de $1.00 por producto, pero pues a veces tenemos que cambiar nuestro plan, ya que pues no encontramos productos. Aún así se me hace buenísimo precio. Así que voy a realizar esta compra y les dejo saber cómo me va. Por aquí tengo los cupones del fabricante que voy a utilizar. Solo tres cupones de papel. El cuarto cupón es digital. El cupón que recibí en mi recibo y los Extrabox ya envía la tarjeta. Así que vamos a realizar esta compra. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Hubo un cupón que no se nos aplicó, pero aún así creo que salió a muy buen precio la compra. Así que tenemos el paquete de Typehots, los Huggies, el Bounty, el Monofoil. Ahí tenemos los cuatro productos. Cupones que se aplicaron. Tenemos el cupón de $3.00 para los Typehots, el cupón de $2.50 para los Huggies, el cupón de $2.00 para el Monofoil y el cupón de $8.40. Como pueden ver, no se me aplicó el cupón de $2.00 para el Bounty como yo esperaba. No hay problema, aún así es un producto que necesito. Así que igual me lo voy a llevar. Y hay algunos Extrabox que utilicé. Así que espero que esta compra les ayude en algo, les dé ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!